Rookie no, buena gente, no habla muchísimo inglés, pero bien, hemos hablado varios hoyos y tal, y bien, muy tipo japonés, muy educado, muy respetuoso, y parece buena gente, y le pega bastante en la bola. Me ha gustado, le he visto, quitando un par de atrás, muy consistente desde el Tee, a lo mejor no es el swing más vistoso y tal, pero le he visto muy consistente, no ha sido el mejor día que ha tenido, pero bueno, la verdad es que desde el Tee me ha gustado bastante, no le pega larguísimo, pero le pega bastante recto y le pega buena distancia.